A mí me parece que este es un momento realmente muy interesante para la humanidad. Es muy duro estar vivo para ser no solamente testigo, sino actor y damnificado directo de esto que está pasando. Pero esto no es un tema del destino. Es como decir, volvemos al ejemplo de la cirrosis. Si a mí mi organismo comienza a reclamar porque yo estoy cometiendo algunos excesos, eso no es el destino, es el organismo que está reclamando, es el organismo que está activando su sistema inmunológico, haciendo unos cambios, y es lo que venía pasando del cambio climático. Es decir, habrá mucho más, o saben, mucho más de esto que yo, pero evidentemente entre la aparición del corona, entre las condiciones que permitieron que mutara ese virus y las condiciones de deterioro de los ecosistemas, y por eso hay unas relaciones que son muy estrechas. O sea, esto es un llamado de atención, pero no del más allá, sino del más acá. Y un más acá que no habíamos oído por las buenas y que ahora nos toca oírlo por las malas. Déjenme, le pongo un ejemplo de algo que a mí me parece muy interesante. Para mí la joya de la corona del Acuerdo de Paz son los PDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y yo les hago dos observaciones. La primera no deberían ser solamente unos municipios PDETs, donde el plan fuera con enfoque territorial y los municipios más afectados por el conflicto armado, sino debería ser todo el país, todos los municipios del país y el país entero debería, el desarrollo debería ser con enfoque territorial. Segundo, es una de las cosas que a mí me parece más interesante de este momento y de lo que pueda salir de este momento, es que esto solamente entre humanos no lo definimos. Aquí tenemos que aprender a concertar con otros actores del territorio que no son solamente recursos naturales, sino que son actores del territorio, que son el suelo, que son las dinámicas hidrometeorológicas, que son los volcanes, que son todos los ecosistemas de los cuales depende la vida. Entonces aquí uno de los grandes desafíos que tenemos es aprender a concertar con las buenas, con esos ecosistemas, para no obligarlos a que reclamen sus derechos por las malas. Cada vez que hay algún desastre, y yo lo miro desde ese tema de la gestión del riesgo, cada vez que hay algún desastre de origen hidrometeorológico relacionado con el clima o con el agua, basta preguntar, por ejemplo, qué derechos fundamentales le han sido violados al río, qué derechos fundamentales le han sido violadas a los ecosistemas, quizá uno de los más graves es la pérdida de la biodiversidad. Entonces, esto no está solamente en manos de los seres humanos, no está solamente en manos de la izquierda o de la derecha, o de los sectores empresariales y los ambientalistas, sino que aquí la naturaleza ya se aburrió de ser el escenario de la locura humana, y dijo, no, yo no soy el escenario, yo soy el actor, pero además soy el director de la obra. Y en este momento es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, aquí no es, una transformación aquí no es opcional, es o nos ponemos las pilas o el planeta nos saca. Yo estaba pensando hoy, si ya el Homo sapiens estaba en la lista de especies amenazadas, Brigitte, no sé, pero creo que en este momento somos una especie absolutamente amenazada, y tenemos que ser conscientes de eso, y tenemos que ser conscientes que nosotros mismos hemos generado a lo largo, no de muchos siglos, pero por lo menos de un siglo, las condiciones que han obligado al sistema inmunológico de la Tierra para producir esa fiebre, la crisis climática, pero que ahora viene con una cosa como que no entendieron por las buenas, ahora les toca por las malas.